La apuesta por el municipalismo, la defensa del agua y la sintonía con la Generalitat Valenciana marcan los primeros 100 días de Toni Pérez al frente de la Diputación de Alicante. El equipo de gobierno de la institución provincial, con mayoría absoluta del Partido Popular, da continuidad a las políticas puestas en marcha en la anterior legislatura, al mismo tiempo que diseña nuevos proyectos con un objetivo, vertebrar la provincia, luchar contra la despoblación y generar nuevas oportunidades. La total sintonía entre la Diputación Provincial de Alicante y el gobierno valenciano es una de las notas a destacar en el balance que Toni Pérez, presidente de la Diputación Provincial Alicantina, realiza de estos 100 primeros días de gobierno al cargo de la Diputación. Esta va a ser la legislatura del agua, cerramos comillas. Este es uno de los muchos titulares que Toni Pérez nos ha dejado. En realidad es un tequito 5 y te doy 3. Bueno, la cuenta es que nos faltan dos, porque esos 20 hectómetros cúbicos son los que necesitamos, son los que el Comité de Explotación, además del trasvase, es el que está planteando y en cierta manera se había reducido a 15, ahora subimos a 18, pero bueno, muchos nos tememos también que es una cuestión muy puntual. El presidente Toni Pérez realiza un balance positivo de esta primera etapa en la que su gobierno se suma a las intenciones de la anterior corporación, la atención a los ayuntamientos. Y en este sentido se han resuelto las primeras ayudas del plan Más Cerca, distribuyendo entre los municipios de la provincia 30 millones de euros de los 44,7 millones con los que está dotado este programa provincial, que ha duplicado prácticamente en este ejercicio su presupuesto, más de 300 solicitudes presentadas por los ayuntamientos. El primer pleno ordinario de esta corporación sirvió para dar salida a los 20 millones de euros en ayudas destinadas a los autónomos y pymes de la provincia para superar la crisis económica. La defensa del agua ha sido otro de los grandes compromisos en los que el gobierno provincial ha puesto el acento en relación al trasvase Tajo Segura. De hecho, en este contexto se enmarca la reunión de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua a principios de agosto para analizar el auto del Tribunal Supremo que denegaba la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico solicitado por la Diputación Alicantina. La provincia de Alicant siga per segon año consecutivo la provincia 52 de 52 en peor financiamiento de inversión por parte del Estado y va a caminar de ser la provincia 52 de 52 por tercer año consecutivo, algo que no ocurre en ningún territorio. El agua es precisamente uno de los asuntos en los que la Generalitat, ahora presidida por Carlos Mazón y la Diputación de Alicante, que lidera Toni Pérez, ha mostrado mayor sintonía en estos primeros meses de gobierno. En relación con esa evidente sintonía de la Diputación con la Generalitat, Toni Pérez ha resaltado que el hecho de que el presidente del Consello sea alicantino y conozca en profundidad la Diputación servirá de gran ayuda en la defensa de los intereses de esta tierra.